¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo Tom Clancy's de Division Resurgence. La beta que han sacado desde el día 8, bueno, estamos a 10, hasta el día 22 de diciembre. Así que supongo que después del día 22 esperan una semanita y sacarán el juego oficial. Vamos a darle a invitado y vamos a hacer la review del juego, a ver qué tal es. A ver lo que tarda, a ver cómo se mueve, ver los gráficos y demás. Más, bla, 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 lo típico de siempre, ¿no? Confirmamos, si no, no nos deja jugar, como en todos los juegos, tap to enter the game. Vamos a darle. El juego, descargarlo de la Play Store, ocupa 2 gigas y pico, 262 si no recuerdo mal, y luego 1 giga con 59 más dentro del juego. Y aún nos pide otros 550, otros 5 gigas más como paquete de recursos. Obviamente va a ser que no, no quiero tantos recursos porque para tenerlo en full version, pues no, entramos en el juego así a pelo, como quien dice, ¿no? Total, es una beta cerrada. Eh, ta, ta, tal. Es una escena, me callo y la disfrutamos. Dijo que habían rebajas y la gente se volvió loca. Se gastaron todo el dinero. Y se fue la civilización a la mierda. No te sé que me lo estoy inventando, ¿vale? No voy a hacer que alguien se crea que esto es así. No he jugado nunca a un juego de división. Buah, se ve guapo, ¿eh? Mira. No, hombre, no, pero no hagáis eso, que está para beber. Allá va, no voy a ver. Creo que te vas a quemar un poco. El gobierno es resorting a drastic medidas para arreglar la crisis. Eso es por eso el presidente hoy decidió invocar Directive 51. Así que finalmente nos activaron. El Strategic Homeland Division. Vale. Un grupo de agentes de elite. Somos la última línea de defensa. Y nos darán nuestras vidas para salvar lo que queda. Vale. El mundo se va a la mierda y me eligen a mí como contención, ¿no? Para salvar. Entiendo que a la gente que me encuentre por la calle. No lo sé. Porque ya os digo, no he jugado al de división de consola. Hostia, qué bien se ve esto. ¡Un gato! ¿Le puedo pegar una patada? Ahí, pégale una patada al gato. Uy, qué feo el gato. Ahí, ahí, revíntale la cabeza al gato. No le toques el culo, hombre. Que esto lo van a ver niños, hombre. Bueno, ese gato da mal rollo. Yo le he pegado un pisotón en la cara y le digo, toma por culo el gato. Vale, la apariencia. Tengo que ser chica. Hostia, qué guapos los ojos, ¿no? Que te saco los... Estoy triste. Bueno, estoy triste. Estoy emporrada. Estoy cachonda. A mí no me hables así, ¿eh? Podría estar todo el día así. Me gusta. Solo esto ya me gusta. A ver, a ver. Uy, qué tipo más raro. A ver si consigo que se le... ¡Ahí, casi! Un poco más. Un poco más. A ver si consigo que se le jodan los ojos un poquito. Uy, bueno, vale. Vamos a ver al tío. ¿Por qué el tío está gordo? ¿Qué me estás queriendo decir? A ver el tío. Cuando te pones a 200 por hora. Es que creo que se ve al personaje. Con lo cual, entre ver a un tío y ver a una tía... Creo que ver a una tía sería mejor, ¿no? Vamos a hacer una tía. Apariencia. ¿Qué es lo que se ve a una tía? ¿Qué es lo que se ve a una tía? Vale. Solo tengo tres caras y con el tío tengo... ¿Por qué los tíos son tan feos, por favor? Mira este. Lo se ha afeitado. Se parece a mí. Nada. La chica, la normal. Que es bonita. Vale. Ya tengo la apariencia. Le damos a back. Ahora, aquí, esto de en medio, ¿qué es? ¿Qué es? Vuelve a darle. The future... Ah, no está desbloqueado todavía. Vale. Y aquí será la vestimenta, ¿no? Vale. Tengo cositas básicas. ¿Puedo ir sin gorra? No. O sea que tengo que ir con algo en la cabeza por narices. Vale. ¿Qué es lo mejor? La verdad es que no tengo ni idea. Lo voy a dejar así. Me gusta así. Oscurito. Esto ya es otra cosa. Esto no. Esto tampoco. Esto da menos alcante. Pantalón oscuro, obviamente. O vaquero. No puedo mover al personaje mientras estoy así. Este vaquero pega mucho alcante. Aunque combina muy bien. Pero yo soy más de este estilo. Botas. Más botas. Esto pega alcante. Y esto combina medianamente bien. Pero no tanto como las negras. Lo voy a dejar así. Muy bien. Vuelta para atrás. Y ahora, ¿qué? ¿Confirmar carácter? Pues, ¿se digo confirmar personaje? Pues, sí. ¿No? Vamos a ser... Esta chica. ¿Dónde está el gato? Que quiero pegarle una patada. Oye, la chica un poco guarra también, ¿no? Se ha dejado los cereales ahí tirado. No se los come. ¿Qué es esto? Ah, esto es... Demolición. Bulwark. Bueno, esto me lo tendrías que explicar. Vanguardia, ¿no? O sea, que esto será el estilo de combate. Te entiendo. Voy a pillar vanguardia. Que tiene pinta de ser metralleta, pistola y eso. Este tiene pinta de ser escopeta. Así más resistente. Y este de demoliciones. Yo voy a pillar vanguardia. Ah, bueno. Que aquí tengo los detalles. Vale. Vale. Vamos a pillar este. Granaditas, demoliciones. Tu habilidad. A ver. Your skill in the use of various explosives. Vale. Habilidad con varios explosivos. Usar minas y granadas. Para dominar cualquier situación de combate. Este de aquí, Bulwark. Eres un experto en combate de supervivencia. Vale. Eres el tanque, sí. Eres el de melee, por así decirlo. Más tipo melee. Y el que yo decía. Este de aquí. Eres, pues, el típico soldadito, ¿no? El básico. Y luego tenemos aquí. Overbuild. Signature ability. Combate skill. Vale. Cambia con cada uno. Vale, vale. Vamos a empezar con demoliciones. Lo vemos entero. Overbuild. Luego tenemos signature ability. Que es lanzar granada. Tenemos una torreta de combate. Que por lo que veo podemos poner en cualquier cobertura. No está mal. Y habilidad de combate. Una mina explosiva. De acuerdo. Este tiene el Bulwark. Va con un escudo. Sí, este es el tanque. Uy, eso pega muy fuerte, ¿no? Lo siguiente es. Muy bien. Y lo último. El de esto de melee que paraliza. Y bueno, mata también. Vale. Ahora vamos al último. Signature ability. Tactical link. Es como una especie de ataque en auto con un montón de precisión o de ataque automático raro. Aquí pone un escudo. Que esto va a ser muy básico, muy útil. Y el escáner, ¿no? Para ver a los enemigos. Me voy a quedar con este. Está claro. Seleccionar especialización. Sí. Que sí, que sí, que sí. Que la especialización me la quedo esta. Vale. Pues de momento ni tan mal. Ya sabemos. Ah, vamos a poner el nombre. Bueno, soy una chica. Pues en vez de Mister me llamaré Miss. Por favor, que no se convierta en un meme. Mis... Mis tetitas. Ahí está. Eso es. Me llamo Miss Tetitas. Muy bien. Confirmar nombre. Ah, vamos, por favor. Déjame ponerlo. Mi... Pues mis tetas. A mí me da igual, ¿eh? Tampoco. Joder. A mí... A mí... A mí... A mí es... Mis... Mis, 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 mis... Mis gatita, ¿no? Mis gatita mismo. ¿Qué más me da? Se va a llamar mis gatita. Tampoco puedo... Oye, de verdad. ¿Pero me vas a dejar ponerme algún nombre? Voy a darle al random. A ver qué dice. Broker, que dice. Pero qué nombre es ese. Taragate. Leila Henry. Lily Queen. Pero qué mierda. El mío molaba más, tío. Ah, que tiene que ir junto. Ah, pues mira, mejor. Mis... Tetitas. Ahí está. Mis tetitas. Ahora sí. Me deja llamarme mis tetitas. Me encanta. Punto positivo para el juego. Sí, 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 sí. Bueno, ahora que soy un zombie. Vale. Ahora falta ver la jugabilidad, que eso... Veremos a ver. De momento... Ah, y empiezo con arma. Ah, pues entonces, perfecto, ¿no? Oye, ¿qué pasa con el gato? ¿Le puedo meter un tiro? Déjame ir... Ahí está, ahí está. Sí, sí. Me hago el que te voy a dar yo. Déjame entrar en casa. Vale, por favor, carga rápido. Bien, bien, bien. Vale, se mueve bien. Uy, uy, uy. Madre mía. ¿Y si hago clic ahí, qué pasa? A ver. A ver, quita esto. Esto ya lo sé. Esto me dice que es cobertura, ¿no? ¿Cómo hago la cobertura? ¿Dónde tengo que apretar? Me marca ahí, ¿no? Como para abajo, pero... Voy a deciros una cosa. Esto pinta a juego del año solo con lo que estoy viendo. El movimiento del personaje es súper fluido. Mira, 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 que bien se maneja. Es como de consola. No miento, ¿eh? Mira. Yo digo para adelante, para adelante. Para atrás, para atrás. Izquierda, derecha. El movimiento es muy bueno. Vamos a ver la cobertura. Que no sé cómo se hace. Tengo que presionarle. A ver. La cobertura no sé. Me lo enseñará ahora. Vamos a ir adelante. Gráficamente está muy bien. Está muy bien. Y eso que no tengo todos los recursos. Que ya habéis visto que no los he puesto. Pero esto me tiene loco, tío. ¿Cómo se hará la cobertura? Porque esto es para cubrirte, pero... Pero ahora mismo no sé cómo se hace. Le doy clic al mapa. Muy bien. Vale, pues nada. Vamos a seguir adelante. Eh, Julais. Vale. Le puedo pegar un tiro al niño. ¿Cómo se dispara? ¿Está jugando a la play? ¿A qué juegas? Este niño es gilipollas, ¿no? ¿Qué haces mirando a la tablet si está oscura? Además, si no hay ni internet. A ver. Este está buscando. ¿Tú también eres tonto? ¿Pero qué buscas en la basura? ¿No ves que está vacía? Madre mía. ¿Cómo está aquí la gente? ¿Quién? No sé. Esto sí que me raya. Me piden ayuda, pero... Solo interactúan entre ellos. Vale. Voy a seguir adelante. Ah, vale. Son estos dos, ¿no? ¿Qué vienen malos? Quietos o disparos. Vale. Ahora me dice que avance. Si avanzo más corro. Y dice tap. ¿Cómo que tap? No entiendo esto de tap. Ah, coño. Y si tengo el botón aquí. Vale. Ah, vale. Ahora sí. Ahora apuntamos. ¡Ay, qué bien va esto! Vale. Lo que habría que cambiar es un poco la configuración porque... Apuntar y disparar me gusta hacerlo con dos dedos. No solo con uno. Pero pinta muy bien esto. Vale. Me están poniendo esto aquí. Que es para disparar. Esto para recargar. Vale. Gracias. A ver. ¿Manual o auto? En auto la cobertura se hace solo a medida que te acercas. Que eso sería un poco al estilo Gears of War, ¿no? Que realmente no sé hasta qué punto los de Gears of War hicieron The Division. Pero bueno. Lo voy a dejar en manual porque todo... Estoy con la duda. No, en auto. Voy a probar en auto. Vale. Yo salgo para atrás. Me tiro para delante. Vale. Si sigo hacia adelante no hace cobertura. En el momento que paro. ¡Pam! Se cubre. Con lo cual, si yo voy corriendo por aquí... Me tengo que parar. Vale. Corro. Me paro. ¡Pum! Vale, vale, vale. A ver. Y si estoy en cobertura y mantengo pulsado hacia la derecha... Hay una carga. Una recarga. Y se va girando. Vale. Me gusta. Está bien. Me gustaría, por favor, control. Aquí está. Vale, vale. Vamos a darle a los controles. Vamos a cambiar cositas. Cobertura. Modo de cobertura. Lo tengo en auto. Auto ADS. ¿Qué es esto de auto ADS? Disparar automático, ¿no? No. No. Entonces no tiene gracia. Yo quiero jugar yo. Primera persona, tercera persona o mixto. Le voy a dejar en mixto. Asistencia al apuntar, sí. Aunque sea un poquito, sí. El giro sensor. Que el giro sensor es cuando mueves el móvil a derecha o izquierda. La cámara se mueve como si estuvieses apuntando. Eso no, porque si estornudáis o os pegáis un pedo o cualquier cosa, se os va la mira a tomar viento. O sea que no. Smart control. Esto será para conducir algún tipo de vehículo. Igual. Full auto, semi auto. Manual. No voy a tocar nada. Rob Lader Settings. O sea que vamos a tener que poder escalar o bajar con una cuerda, ¿no? Pues lo tengo desactivado. Así se va a quedar. Combate. ¿Vale? ¿Pero es lo mismo? No. Vale. Aquí abajo. Custom. Somnistra. Display. Enter. Cover. Button. No, no me hace falta el botón de cubrirme si lo tengo en automático. Auto Enter High Cover. Supongo que es la velocidad a la que se cubre. Puede ser, no lo sé. Tal. Exit Button. No. Arranco Vercon. Joystick. Sí, yo prefiero Joystick. Locomotion Options. Manual. Hay ciertas cosas que no me da para tanto el inglés. Thrower Settings. Granada Through Mode. Release Mode. Tab Mode. Assisting Toast On. Bueno, esto lo voy a dejar. Weapon Settings. Joder, la verdad es que el tema del idioma estaría bien que pusieran castellano. ¿No? Digo yo. A ver. Sí estoy notando que se calienta un poquito el dispositivo. No mucho, pero un poquito sí. Pero yo lo que quiero, lo que me importa y creo que es lo que más nos va a interesar a todo es lo de la edición de... La edición esta de la posición de los botones. A ver. Auto Loot Settings. No voy a tocar nada. Radar. Vale, pero ¿dónde? A ver, ¿esto qué es? Aquí es, ¿no? Custom Layout. Esto es lo que yo quería. Vale, perfecto. Tenemos esto que no me va a servir, con lo cual opacidad cero, que no me moleste en pantalla. Tamaño cero. Y lo voy a mover, aunque no se ve mucho, pero lo voy a mover por arriba. Lo voy a dejar por ahí perdido. Vale. Esto entiendo que es para coger cosas o abrir puertas y demás. Esto es para apuntar y el apuntado lo quiero aquí. Esto me molesta. Tamaño mejor. A ver si soy capaz de cogerlo. Ahí cero. Lo muevo arriba que no me moleste. Opacidad cero. Vale. Esto tamaño grande. Vale. Así está bien. Esto lo voy a bajar un poquito. Esto lo voy a subir aquí. A ver. Me llega el dedo aquí. El índice. Vale. Aquí tengo el pulgar izquierdo. Índice izquierdo para apuntar. Aquí tengo lo de disparo. Que lo voy a hacer grande también, que me gusta. Bueno. A ver. Me gusta, pero tampoco quiero ser un psicópata. Ahí. Así. Está bien. Aquí lo de recargar. Que más o menos siempre me lo pongo en todos los juegos aquí. Un poquito grande. Esto es saltar. Un poquito grande. Y esto es rodar. A ver que no le dé al borde del móvil. Ahí está. Un poquito grande. Rodar. Saltar. Y esto es disparar. A ver. Que lo mueva así un poquito más. Un poco más grande lo de disparar. Ahí. Y está aquí. Yo creo que ya lo tengo a mi gusto. Esto es para chatear, ¿no? O para... Vale. Muy bien. Y lo de arriba ya no sé lo que es. Le voy a dar a Save. Vale. Perfecto. Y ahora Exit. Y ya realmente ya tengo lo que quería. Ahora vamos a seguir mirando. Sensibilidad medio. Sensibilidad del Switchcope. Que es cuando mueves el móvil. Esta, no sé. On. Vale. No sé. Sensibilidad al tocar algo. No sé. Enable Smoothie. No tengo ni idea de muchas cosas de lo que pone. Giro Sensor Settings. A ver. El juego está bien. No tengo que tocar nada más. Y se puede con mando. La madre que me parió. Esto está muy guapo, tío. Que se pueda con mando. Esto va a ser una pasada. O sea que si tenéis un mandito que podéis poner en el dispositivo. Mira. Os lo vais a gozar. Los gráficos los tengo bajos. ¿Qué pasa si los bajo más? Y si lo subo a medio. No me deja en alto ni en normal. Y tengo un dispositivo de gama alta. O sea que él le mete caña al juego. O sea, le mete caña al dispositivo. Lo voy a dejar en bajo. Los gráficos tampoco me preocupa. Yo con que sea divertido el juego me vale. Normalmente siempre suelo dejarlo en bajos. Pese a que pudiese un poco más. Pues más que nada por. Pues para que vaya mejor el juego. Vale. Pues ya estaría todo. Ahí a lo mejor voy a tener que tapar algo. O igual no lo hago. No lo sé. La verdad es que tampoco me preocupa. Do you want to play this? Sí. Confirmar. Vale. Ahora ya lo tengo todo mejor. Ya me puedo mover. Ya puedo gozármelo. Aquí le doy a saltar. Pum. Y vamos a jugar. A este le puedo pegar un tiro. No. Vale. No sé hasta qué punto me gusta lo de. El apuntado. El apuntado. Que esté en fijo. Ahí no sé si me termina de gustar. Me gustaría más que fuese como en un Call of Duty a la hora de jugar. Combate. Apuntado. 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 Vale. Para saber aquí cuál es el de este apuntado. Weapon settings. Aquí está. Tap to fire. Release. No. No. El apuntado. El apuntado. El apuntado. El apuntado. El apuntado. Pe, 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 pe. Bueno. Pues de momento no lo sé. Lo voy a dejar así. Y vamos ya a entrar en materia. Vamos a jugar. Aquí tengo cositas, ¿no? Mailbox. Vale. Entiendo que si regalan algo en algún futuro nos lo darán ahí. Carácter. Aquí podemos ver cositas del personaje. Atributos. Vale. O sea que es un poquito... Un poquito de rol, ¿no? Se le puede subir cosillas. Apariencias. Aquí seguramente habrán cosas de pago en un futuro. En un futuro no es muy lejano cuando salga el juego. Esto, repito, es una beta. Así que nada. Vamos a jugar. Estos son buenos. Estos son malos. Pero vamos. No tienen pinta de mal. No hay nada. Esperadlo, ¿eh? Más o menos. Vale. Aquí vamos a usar la habilidad para verlos. Perfecto. No necesito ni apuntar, ¿no? Muy bien. Cargo. Salto por aquí. Y ahora me vengo aquí. Y a aquel me lo voy a cargar. Muy bien. Así que es verdad que tiene algo de aim. Ahora bien. Ahora falta saber. Vale. Coger cosas para tradear. No, ¿no? Aquí. Lootear todo. Equipar. Una mochilita. Falta saber si se podrá el cooperativo. Que creo que sí. Tendrá algún modo. Pero no sé cómo será. De momento esto es la intro, ¿no? El modo historia. Abremos la puerta. Vale. Y tenemos una escena. Lo más que nos sentimos en nuestras asses, lo más peligroso se puede. Nos vamos a mover, Kevin. A lo pronto como el partner de Agent Kelly se muestra. Pero puedo ayudar con el escorso. Se me han acabado los tallarines. Ahora, tío. Sea profesional. No llores. ¿Cómo esperas que haya tallarines? Si están en una guerra. Escape. Sí, sí, sí. Escape, escape. A mí. Déjame jugar. Y déjate de tonterías. Vamos a terminar las misiones. Venga. Tira para adelante. Ahora, venga. A correr. Saltar de por si no puedo, ¿vale? Be careful. Vale. Iré con cuidado. Vamos a usar... ¿Qué pasa ahora? El auto ADS lo voy a dejar así tal cual. Básicamente será algún tipo de ayuda al disparar, ¿no? Vamos a usar la habilidad por si hay alguien cerca. No. Vale. Farmeo. ¿Puedo farmear algo? ¿Robar algo? ¿Coger algo? No, ¿verdad? De momento no. Un gol, el gordo de Papá Noel. El año pasado no me trajiste regalo, desgraciado. Asqueroso de mierda. Ah. Tiroteado por mierda. A ver si este año te portas bien. Uy, cuidado aquí. Ahí hay algo para explotar, por lo que veo. Bueno. A ver. Algo me dice que si tuviese... Tienes uno al lado. ¿Qué pasa? ¿Eres ciega? Algo me dice que si tuviese todo el paquete desbloqueado, ese coche, ese taxi que veis aquí, hubiese explotado. Pero, obviamente no ha pasado, porque no tengo todos los recursos bajados. Uy, aquel es el boss, ¿no? Vale, va. Bueno. Me da igual el boss. Recargamos. Sal de aquí, por favor. A ver, me coge. Bien. Munición. Lo pillo. Has recibido una nueva arma. Vete a la mochila. Haz clic en la segunda arma. Pones esto. Equipas. Y ya la tienes. Tiras para atrás. Y tiras para atrás. ¿Eh? Así de sencillo. ¿Quieres elegir la siguiente arma? Pues la coges de aquí. Y listo. A ver cómo dispara. Bueno. Pues vale. Aquí hay una caja. Vamos a lootear. A ver. Munición. Y munición. Vale. ¿Hay algo más por ahí? No, no. Las explosiones son bastante cutres. Voy a curarme. Ahí está. Un poquito de curación. No, si yo te cubro. Pero espérate. Ahora. Vaya, hombre. Justo me he quedado sin balas. Ahí hay otro. Bueno, está entretenido el juego, la verdad. Está bastante guapo. Ahí está el boss. A ver que me pueda cubrir. Bien. Casi me gusta más la... Ahí. Esta. Bueno. Más manco imposible. Coño, que esto es de los míos. A ver, no hay nada por ahí, ¿no? Me voy. Hay otro aquí. Ah, no, no. No te escondas. No, men. Ha tirado algo ahí. Corre, corre, corre. Vale. Las granadas que te tiran. Te pone un circulito alrededor. Para que sepas que tienes una granada cerca. Estos son de los míos otra vez. Aquí estás. Venga, va. Asoma. Y me queda uno por allá, ¿no? ¿A quién disparan? Oye, sí. Al tío este. Ahí está muerto. Recargamos. ¿Me da algo? No, no. Vale. Pues sigo adelante. Imagen. Bueno, está bien. Está entretenidillo el juego. Pero, no sé. Molaría más online, ¿no? Ojalá tenga un modo online. Que sí, que sí. Que os gusta mucho hablar. Y yo lo que quiero es jugar. Ahí me ando pa'l pelo. Putiante, que viene con un palo. Bueno, espérate que me matan todavía. Vuelvo a curar. Las pruebas no sé si se regeneran o no. Ah, espérate que tengo por aquí algo. Bueno, se gire. Voy a haber puesto el escudo detrás de mí. Bueno, está bien. Voy a flotar eso. Vale. Se ha quedado un poquillo pillado. No te voy a saltar alguna escena. Pero bueno, bien. Vale. Me gusta. Ya me ha roto el coche. Joder. Veinte años pagando el coche y me lo rompen. Ay, Dios mío. ¿Por qué se queda pillado? ¿Qué hay ahí? Vale. Espera un momento. No sé por qué me ha dicho que me cubra así, de ese modo, pero vale. Pillo aquí. No me digas que no puedo apuntar porque están las puñeteras letras en medio. No me lo puedo creer. Exacto. Están estas letras. Esto tengo que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo. Para alguien que está acostumbrado a jugar como juego yo, pues claro. Se ponen estas letras ahí como apunto. Esto está mal, ¿eh? Esto lo tendrían que cambiar. Voy a tener que bajar un poco la mira para tener opción de save, exit. Te ponen las letras de las misiones ahí. No puedes apuntar, tío. Vale, ahora. Esto es inmune, claro. ¿Cómo no? A ver, sal de ahí. Vale. Ahora. Una puerta menos. Hay que romper partes del vehículo, ¿no? Muy bien. A ver, el tontito este aquí. A la torre de ella se le podrían acabar las balas también. Joder. Bien. Y ahora te voy a disparar allí. Para que explote el camión. Listo. Ahora está desprotegido. Acabamos con él. Y el tontito que se acaba la misión. Ahí estaría. Y he subido de nivel. Vale, me gusta. Y yo esto. Le damos a la mochila. Y de la mochila, ¿dónde hay que darle? ¡Ay, se me va la voz! Aquí me marca, ¿no? La mochilita. ¿Y qué tengo que hacer con ella? Vale. ¿Y? Ah, que me he equipado una mochila mejor. No entiendo. Es que no lo sé. La verdad, no tengo ni idea. Tira para atrás. Bien. Y, pues nada, seguimos. Uy, un arma nueva. Uy, un sniper. Esto sí me gusta. Y me tengo que quitar el arma esta, ¿no? Vale. Me pongo el sniper. Equipar. Tira para atrás. ¿Puedo me arrastrar? No me deja arrastrar para cambiar las armas, tío. Esto no me gusta. Mis tetitas. Sí, ¿qué quieres que haga con mis tetitas? Close, pues close. ¿Puedo arrastrar? No. Bueno. Hay ciertos detallitos que creo que habría que cambiar, pero bueno. Qué buen detalle. El móvil se entiende cuando habla. JTF. Yo te entiendo. Justo, hold on, ¿ok? Estamos llegando. Necesito un chopper y un par de buenos shooters. Uh, voy a ver lo que puedo hacer, ma'am. Eso fue Doc O'Neal. Un amigo. Está en la hospital de la iglesia de la iglesia. Las cosas se están raras por ahí. Necesitan ayuda. ¿Te dijiste que Dr. O'Neal? ¿Por qué? Sí, sí, la Dr. O'Neal. Gabriel está ahí. Nada, tira para allá. Cállate ya, chino. Vale, está bien. Otra carguita. No es un mundo abierto, cosa que me esperaba. Es más bien lineal, ¿no? Así un poquito te ponen un mapita y haces lo que tienes que hacer. Vamos a la siguiente. Es que tú, yo quiero jugar. Quiero enseñar el juego. Ya nos lo hemos pegado, ¿no? Si es que no... No somos nadie. A ver, quiero cambiar las armas. Cállate, coñi. Oye, pero espérate tú que estoy jugando. No, me dejan ni cambiar las armas, tío. Qué asqueroso. Déjame cambiar las armas. Me da Doc tener... Bueno, que la tengo bien, ¿no? Vale, vale, pues. No he dicho nada. A ver. Uy, uy, uy. Uy, qué gozada esto. Uno menos. Uy, si te llego a dar. Soma la cabeza. Bueno, a ver. Joder, macho, ¿qué te dice gato, qué? Venga, hombre. Y ahora entiendo que tendré que matar al sniper de allí. Vale. A ver, pero... Espera tu momentito que estoy cargando, ¿eh? No te pongas tonto. Venga, dispare y luego yo. Ahí, venga, va. Soma te. Venga, hombre, claro, qué buen tiro. A ver si te crees que soy... Que soy manco. No, no. Dale, Biden, no. Dame esto. Equipar. Vale, me deja equiparlo. Cuando el objeto es... Más bueno de lo que llevas, te deja equiparlo enseguida. Así que eso está bien. Aquí a ver qué me das. Munición. Bueno. O sea que realmente... Bueno, aquí habrá que cubrirse seguramente. Efectivamente. Y por aquí empezaron a salir. ¿Dónde? Ahí está. Vale. Ese estaba vivo en mi parte a mí. Me lo marcaba. Hacemos así. Otro por aquí. Otro por aquí. Bueno, a ver, sois un poco pesados, ¿eh? No hay más edificios donde esconderse. Están todos aquí. Venga, hombre, para tu casa. ¿Has visto lo bueno que soy? Soy mis tetitas. Que sí. A ver, la mochila me marca algo. Recursos. Vale. Closet. Saltamos de aquí. Y la seguimos. Bueno, tú. Qué preciso ir con las granadas. Por aquí. ¡Corre, corre, corre! No, pero corre, corre, corre. Dios, de milagro. Un poco más y me la como enterita la granada. Lo noto un poquito flojo. Y lo tengo, el volumen a tope, la verdad. Bueno, así no te revita el tímpano, pero bueno. Clear, pues nada. Si está limpio, seguimos. ¿Esto qué es? Un arma aún mejor. Vale, azul mejor que verde, ¿no? Muy bien. Equipar. ¿Qué es esto? Vale. Por matar a un enemigo con X, no sé, disparar a la cabeza, por ejemplo, te da una habilidad. Durante un corto periodo de tiempo. Vale, está bien. Es como... ¿Qué quieres tú? ¿Qué tengo que hacer? Y la marquita del suelo. Oye, ¿tú eres tonta o qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Estás meando? Bueno, vale. ¿Será por aquí? Eh... Señorita... Vale, que lo tengo aquí delante. Uy, para, 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 que hay uno ahí. Ya, se va a poner un sniper desde ahí. Aquí hay otro. Listo. Vale. Dame la munición. Y seguimos. Yo creo que lo voy a dejar ya por aquí cuando me pase esto. Las impresiones. Bastante buena. Si me dais a elegir... Si me decís... ¿Qué puntuación le pones? Le pondría un 8. Realmente es un buen juego. Está bien. Está entretenido. Es divertido. Bueno, para pasar rato está bien. Pero... No sé. Estoy esperando a ver si se desbloquea algo, pero... Es que no creo que se desbloquee nada de... De online. Pero tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Tributos. Vale. Veo que los tributos mejoran solo. No hay que poner habilidades. Muy bien. Tiramos esto de aquí. La animación a la hora de rebuscar algo también es un poco tosca. Se queda como parado durante un segundo. Me dan granadas ahora. Vale. Abremos la puertecita. También se queda... Veis que pega con un pequeño salto. Se queda un poco tonto. Pero bueno. Vale. Ya veo que aquí va a ser el tutorial de la granada. No. Hay un muerto ahí, pero no pasa nada. Le voy a tirar la granada y el muerto ni se va a enterar. Vea. Pum. Ahora se queda... Pum. ¿Veis? Y ahí sigue el muerto. Ni lo he despedazado. A ver. Déjame salir de aquí. Míralo. Él está tranquilito. Le acaban de tirar una granada. El muerto tan tranquilo. Vuelvo a hacer la animación de quedar separada. Y coge lo que tenga que coger. Pillamos esto. Cuidado. A ver. Hay alguien ahí. Ya me lo había visto venir. Uno menos. Fue un área que le he dado, pero bueno. Madre mía. Será más abajo. Ahí. O lo de así. Ahora ya está. Bien. Cállate. A ver. Me lo estoy gozando de aquí pegando tiros. Me lo se mea la cabecita, pielín. Venga. Claro que ganamos, hombre. Si, si, osito bueno. Tengo un monazo. Voy a echar un Call of Duty. A ver cuando sacan el Warzone. Que no deberían de esperar mucho más. Vale. Queda que él. Seguimos. Hacemos radar. Y ahora para allá, ¿no? Claro. Vale. Ya me lo he visto venir. Que habría uno por ahí. Está duro, ¿eh? No tanto. Ya, esto con el palo. All clear. All clear. No has hecho nada asquerosa. Estás ahí y tocó. ¿Qué es eso que llevas detrás? ¿Es el gato? Cuando vea al puto gato le voy a meter un francazo. Ahí hay munición. A paso de subir. Ahora aquí. Entramos dentro. Y seguimos. Vale. A ver, por arriba. Por la escalera. Ahí. No, esto no es. Es aquí. Vale. Y sin tener ni idea, hago clic, clic, clic y me sé el código, ¿no? Si fuera tan fácil. Mira. Podría darme unos códigos para los All Stars. A ver. ¿Estos qué son? ¿De la banda de los futbolistas? No, 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 no. No ahora. Voy a ir a comprarme una bebida decente. Otro ciudadano bien ajustado. Vamos a sacarlos. Espérate, que viene un tanque. Tú le tiras a la granada. Oye, podrías disparar, ¿no? ¿Podrías disparar? Qué asco te tengo, tía. Vaya mierda. Ah, claro. Y viene a por mí. No tiene a otro. Oye, asqueroso. Vete a por otro, ¿no? Para coger cosas. Qué bien. Corre que viene. Corre que viene. Nada, déjate. Olvídate. Hacemos así. Hacemos así. Y me largo. Voy a darle la vuelta a los tontos estos. No menos por aquí. No menos por aquí. Ahora está por ahí aquel, ¿no? Vale. Radar, dime dónde hay gente. Solo queda el malo. Vale. Toma, patee una granada. Ya casi muere. Ahí está, perfecto. Lo he hecho yo todo. Ella no ha hecho nada. Equipar y equipar. Vale. Seguimos. Munición aquí. Abremos la puerta. Porque es que ella no hace nada, tío. No abre ni la puerta, la muy asquerosa. Madre mía. Nada más que sabe hablar. Tenía que decir y se dijo. Vale, vamos a seguir. ¿Qué? ¿Hay que subir por aquí? Nada más, nada. Subimos aquí. Uy, 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 uy. Esto está lleno, ¿eh? Esto está petar. Oh, qué guapo. ¿Veis? Es lo que decía. Apretas el ojito ese. Y ahora, dispare a donde dispare. Nada más que tengo que mover. Todas las balas van para ellos. Uy, para, para. Que me matan, que me matan. Quita, quita. Espérate que me cure. Pero esto es muy fuerte con la metralletita. ¿Dónde vas? Pringado. Pues espérate que me matan el tonto polla, ¿eh? ¿Se sube? No. ¿Sí o no? No. Vale. Espérate que me quedo sin munición. Vale. Por aquí. Espérate que ya que estoy. Listo. ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Especialización. Vale. Ahora sí que hay cositas aquí, ¿no? Vale. Tengo que darle a esto, pues, porque me obliga. Desbloquear. No puedo darle más veces, ¿no? Vale. Son talentos. Vale. Muy bien. Y para poder desbloquear esos talentos hay que recoger cositas como estas, ¿no? Bueno, aquí es un munición, pero bueno, vale. Bien, 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 bien. Recargamos todas las armas. Tranquilidad. Aseguramos de que esté todo cargado. No nos pille por banda luego. Vale. Seguimos. Vale. Todos los coches rotos. Ah, que todavía no he terminado. Joder, macho. No sé qué se hacen largas las misiones. Ahora, ¿no? Esto ya es la final. Vale. Le voy a dar a skip. Le digo que sí. Confirmar. Y, gente, yo lo voy a dejar ya por aquí. No voy a seguir. Es que esto no escapa nunca. La verdad. Lo he dicho. Las primeras impresiones del juego son impresionantes. El juego se ve de lujo. Se ve muy, muy, muy bien. Me acabo de dar cuenta que abajo a la izquierda pone mi dispositivo. La versión que es beta. Vale. Los FPS. Y la calidad gráfica. Vale. Pues muy bien. 30 FPS. Por más que lo muevo. Va bien. El juego está bien. Pues nada. Por aquí lo voy a dejar. Espero que al salir no pierda la partida. Pero bueno. ¿Cómo se sale? Por cierto. Si quiero dejar de jugar. Pues. Return to Login. ¿No? Sí. Supongo que es aquí. Login page. Confirmar. Voy a dar a salir. Y efectivamente así es como se sale del juego. Entiendo que ahora cuando le dé otra vez. Pues ya me dejará entrar y seguiré jugando. Bueno. Nada gente. Por aquí dejo el vídeo. Ya sabéis. Darle like. Suscribiros si no lo estáis. Y compartirlo con la gente a la que queráis que le pueda jugar. Gustar el juego. Aviso. Ocupa bastante. ¿Vale? Es un juego que mínimo. Solo para jugar. Ocupa como 3 GB. Luego aparte. Hay otros 5 GB. Todo de recursos. Nada. Lo he dicho. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.